Problemas de salud, padres de familia, con docentes, si algún niño con niño tiene problemas de salud para realizar una actividad física, por favor nos lo hace saber, al director del grupo, al profesor de educación física, al encargado de su aula como tal, debemos saber conocer, ni de profesor, ni de niño, tiene una dificultad al caminar porque es el vacío de salud, la asistencia que ya el rector les está informando, todo lo concerniente, manual de convivencia, plan de estudio, plan de área, salud, seguro estudiantil, en fin, todo lo concerniente que tiene que ver con lo que se va a tratar. ¿Por qué? Porque nosotros, a estos niños, creamos.